Damas y caballeros, a partir de ese momento, están a cargo del DJ, Alex M Jakub Escuchadieto, Silvia Causa Colón Está Rateando Mirando la foto que dejaste de olvidar Me mataste en compasión, sin decirme nada de mí Hay amor, hay amor, no quiero olvidar Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Te marchaste sin compasión, sin decirme nada de ti Dejaste toda mi alma totalmente destrozada Dejaste toda mi alma totalmente destrozada Ay amor, ay amor, ay amor ¿Por qué olvidaste esa promesa de amarnos toda la vida? Te marchaste y me dejaste sin tu amor Tú te fuiste sin ninguna explicación Ay amor, ay amor, ¿por qué olvidaste? Esa promesa de amarnos toda la vida Te marchaste y me dejaste sin tu amor Tú te fuiste sin ninguna explicación Y con la bendición de Dios Escucha y compara Está mezclando a Jesús Virgilio Amarilla Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Te marchaste sin compasión, sin decirme nada de ti Dejaste toda mi alma totalmente destrozada Dejaste toda mi alma totalmente destrozada Ay amor, ay amor, ay amor ¿Por qué olvidaste esa promesa de amarnos toda la vida? Te marchaste y me dejaste sin tu amor Te fuiste sin ninguna explicación Y será el cargo de DJ No perdón No perdón No perdón Yo perdón Gracias.